Bueno, un proceso de selección de personal tiene una serie de pasos en los que la empresa, una empresa cualquiera, va a definir, el primer punto de todo sería definir las necesidades de empresa. O sea, ¿y esto que yo decía? Pues es saber qué persona hace falta en la empresa. Puede ser porque, ¿sí? Que yo no leí... Ah, perdón. Cinco minutos. ¿Esto lo tuviamos? Sí. ¿Qué vamos a empezar? ¿Qué vamos a hablar? Sobre esto. Vais a copiarlo y vais a hacer el vídeo. No, no, es parte de la parte final de los currículos. A ver, entonces, definimos necesidades de la empresa. O sea, cuando hablamos de necesidades de la empresa, hablamos de, por ejemplo, creamos un área nueva porque la empresa cree o una persona marcha y tenemos que poner otra persona en su lugar. Entonces, una vez que definimos las necesidades o que la empresa define las necesidades, lo que ocurre es que establece un, vamos a llamar trabajo tipo, un trabajo tipo, un trabajo tipo de las características, características personales, profesionales y laborales, de esta persona que necesitamos, ¿vale? El tercer paso, que estoy en todo parte de la empresa, sería publicitarlo en distintos medios de comunicación, ¿vale? Lo que sería, sencillamente, un anuncio. Anuncio. Y en el anuncio, bueno, pues, aparece todo esto anterior y, además, aparece una dirección que, generalmente, hoy en día, llene correo electrónico, donde enviar el currículum y una fecha, si, por ejemplo, necesidades de la empresa, lo que la empresa necesita, un hombre o una mujer o lo que sea profesional que falte. Ah, vale. Vale, y el símbolo del hombre. Sí, sí, sí. Entonces, una vez que tienes publicitado el anuncio, el anuncio dice dónde, a qué dirección, que puede ser una dirección postal o puede ser un correo electrónico. Pero, generalmente, hoy en día va a ser correos electrónicos, ¿vale? Y luego nos da una fecha, nos da una fecha tope, de manera que, si yo mando el currículum más tarde de esa fecha, no me lo voy a permitir, ¿vale? O sea, tengo que ser serio. Si hoy lleve siete y me dicen que tengo que mandarlo antes de diez, no lo puedo mandar después de diez. Además, hoy en día, los correos electrónicos son instantáneos. No se incomodan, es que el policía eche la culpa a correos. Es que lo metí en correos el día siete y tanto llegaron. Hoy los correos electrónicos son inmediatos, ¿no? Y una vez que tenemos esta primera parte, que sería, digamos, relacionado con necesidades y demás, el propio proceso, bueno, pues tiene una serie de pasos. El primero y la eliminación de todos los currículum. Podemos poner tranquilamente que no sirve. Por ejemplo, si yo pido licenciados o graduados en marketing, quien no sea licenciado o graduado en marketing, el currículum se aparta, ¿vale? Si, por ejemplo, me envíen doscientos currículums y de los doscientos, ciento noventa son abogados, médicos, economistas e ingenieros y ninguno de ellos ya licenciado en marketing o graduado en marketing. ¿Qué pone después de dirección? Eh, correos electrónicos. ¿Vale? Si eso no aparece, si no aparece lo que busco, si yo pido soldadores y me aparecen carpinteros, electricistas y tal, porque el mercado de trabajo está muy mal y la gente quiere trabajar, pues, lo siento, pero esos trabajos no me valen, esos currículums no me valen. ¿Y si te aparece un tornero? Si no pides torneros, tampoco. Si pides un tornero, sí, pero si pides un soldador y te aparece un tornero, tampoco. ¿Vale? Tiene que ser lo que pides. Por ejemplo, si pides idiomas y pides italiano y te manden que saben francés, inglés, alemán y coreano, no vale porque no tienes el italiano que te piden. ¿Vale? Entonces, el proceso está así. Luego, hay lo que se llama la selección, que la selección propiamente dicha, tiene también una serie de párrafos. ¿Vale? El proceso, este proceso. El proceso tiene una parte que quiere eliminar, los currículos que no, y una vez que me quedo con los currículos que sí, pues, hay la selección propiamente dicha. Esta selección tiene una serie de fases. Hay una primera toma de contacto que generalmente puede hacerse, si el puesto de trabajo ya es muy exigente o tal, con una cosa que se llama dinámica de grupos. ¿Vale? Yo digo, tengo cinco personas, como aquellos cachos de película del método que os puse, meto a cinco o seis personas en una sala y voy haciendo ellos, pues, lo que se llama una dinámica de grupos. Generalmente son galimatías, galimatías es que no tienen una solución correcta o una solución siempre al cien por cien exacta, sino que lo que interesa son cosas como ver la respuesta social de los cantinos. ¿Perdón? ¿Perdón? El mirar todos los currículos que no sirven. Vale, o sea, la respuesta social. La respuesta social, no me interesa que la gente acierte, sino que entre otras cosas la respuesta social está relacionada con el trato hacia los demás. ¿Vale? Se pone después selección. Selección propiamente dita. O sea, yo no puedo admitir en la empresa, no voy a coger en la empresa gente que insulte a los demás, que menosprecie a los demás, que no sepa guardar los turnos, que sea despectivo, que sea hipócrita, que sea... ¿Vale? Que no sepa vivir en comunidad con los demás. ¿Vale? O sea, puedo tener una persona con un experiente maravilloso, con un currículo excepcional, pero si no sabe interaccionar con los demás, lo siento. Y después de esta primera toma de contacto, pues generalmente hay una segunda toma que yo creo que se llama la entrevista. en profundidad, que aquí ya llevo cuando tengo, pues a lo mejor a uno o a dos o tres, que son los que me parecen los más importantes. Bueno, pues aquí estoy ya algo terriblemente descarnado generalmente, descarnado, porque lo que interesa... ¿Dime? ¿Dime? ¿Dime la toma de contacto? Dinámica de grupos. Generalmente voy a hacer una dinámica de grupos. ¿Vale? Y ahí cojo, pues a lo mejor tengo a veinte personas, hago cinco dinámicos, cuatro cada uno o cuatro con cinco cada uno, y me quedo con los tres, ¿no? Y aquí en la entrevista a profundidad ya descarnada, porque aquí, pues, y de hecho son gente especialistas, en hacer que nos salte el automático. ¿Vale? O sea, si traes gafes te dicen que por qué traes gafes, si traes tatuajes te dicen que por qué traes tatuajes... ¡Pero joder! ¿Eh? ¿Eh? ¡Vamos jodas! Te estoy diciendo que puede ser eso como puede ser, por qué traes el pelo como así corte, por qué traes la ropa que traes, porque... O sea, y no le importa que un pepino la ropa que traes generalmente, o de qué tipo es, o a quién bote, y tal, lo que le importa ayer, ¿cómo vas a responder? O sea, tú lo que tienes que intentar ya es que no te salte el automático, porque si te salta el automático, estás perdido, ¿vale? O sea, y volante, os oye como una carrera de vallas, de atletismo, de un 60 vallas o un 110 vallas. Si tropiezo la primera valla, estoy muerto. Si los demás van tropezando, y yo llego, aunque tropiezo no caigo, pues soy el que me puede llevar el gato de agua. Luego lo importante, es, aguantar la entrevista, digan lo que nos digan. Acordaos que nos puse algún día a clase, el ejemplo, de aquella chavada, que era de Gijón, que era psicóloga, y había ido a una entrevista, a lo que hoy yo no ya sé, que hacía desde los 5, para los 10, 10, 10 años. A mí me lo contó una compañera de ella, cuando está haciendo un curso de recursos humanos, pasó todas las pruebas, y al final, el tío que estaba entrevistándola, y dijo, señorita, es una pena, usted tiene todos los perfiles, todos los necesarios, pero, es una pena, que este puesto de trabajo, no esté pensado para la hija de un conserje. Y cuando tú preguntes, y dices esto, a gente, a vosotros, gente como vosotros, o mayor incluso, ¿qué haríais? Pues mucha gente, lo primero que se le ocurre, sería, pues claro, que hagase su madre, insultarlo, o pegáis un ocetón, o hacer cualquier cosa. Y esta chavala, lo que hizo fue, dijo ella, dio la mano, y dijo, bueno, pues, no vamos a seguir perdiendo tiempo, porque yo estoy muy contenta, siendo hija de un conserje. Es más, yo soy lo que soy, gracias al conserje, y a su mujer. Y cuando el tío estaba dando la mano, dijo, señorita, pues tu trabajo es tuyo, es suyo, ya, porque bueno. Entonces, lo importante, no oye, lo que vayamos a hacer, sino cómo reaccionamos. Por eso, eso es tan importante, y por eso, cuando estáis en el aula, se os dice, que hay que aguantar, y que hay que intentar, no enfrentarse, a lo bestia, ante circunstancias que son adversas. Eso es como en la vida. O sea, yo estoy en un problema, intento solucionarlo, por los cauces oficiales y legales. No voy a ir a meter una paliza a nadie. Pues en un trabajo lo mismo. Yo no voy a insultar a nadie, porque, en ese momento, él me está buscando las cosquillas. También se había puesto el otro caso, de un chaval que había venido a Barcelona, con la misma chavala que me había dado mi impulso, tenía una agencia de extensión de personal, y en Gijón había un puesto de ingeniero industrial, entonces él dijo, y la chavala llamó, y dijo, mira, ahí estoy puesto, pero, a lo mejor tienes que venir a Barcelona, y si no te seleccionan, imagínate que Cristo, ¿no? Entonces dijo, bueno, no te preocupes, tengo familia en Gijón, y estamos en vacaciones, y voy hasta allá. Entonces él vino, y por hacer la entrevista, el tío trae una melenilla, una coleta, y dijo, ya solo hay un problema, que tienes una coleta, una melena, una coleta, una coletilla y tal, y, el dueño del negocio, un señor mayor, un señor que me gustó en tasuajes, ni coletes, ni piercing, ni pendientes, ni nada, dijo, bueno, no te preocupes, oye, dame la dirección de una peluquería, que esté desde aquí hasta donde tengo que ir, y voy, y recorto el pelo y tal, entonces la tía estaba poniendo la dirección y tal, y el tío entonces dijo, porque quién me dice a mí, o quién me dice a él, que dentro de seis meses no estamos los dos tomando copes por la noche, y dijo, con una coleta para mí. Entonces la chavala, cogió y rompió el papel y dijo, no mira, no te mando, porque si tú, antes de empezar a trabajar, vas pensando en hacer cambiar de forma de pensar, a, ese señor, que es un señor mayor, que tienes cosas muy y tal, que él ve las cosas así, y que él venga la presa, yo no te voy a mandar, porque vas a chocar de frente con él la primera vez, que tengáis una disputa, y luego la que voy a quedar, voy a ser mal, voy a ser yo, porque te mande para mí, ¿no? Entonces, importante, en el caso de, lo que nos puede tocar a nosotros que llegue, cuando participamos en el proceso de selección, el saber en todo momento, hacer lo que tenemos que hacer, por un lado, sin insultar a los demás, sin menospreciar a los demás, sin agredir a los demás, cediendo los tiempos, y luego, si pasamos a esa primera fase, saber que en la entrevista personal, llegue como una actuación. Sí que hay verdad, que está, bueno, comprobado, que nadie puede mantener el tipo, el aguantar el tipo, o sea, hacer el papelón durante más de 20 minutos, por eso muchas veces, te convoquen, por ejemplo, son las 11 y cuarto, y te dicen, te convocamos a las 11, y a lo mejor son las 11 y cuarto, 11 y 20, 11 y 25, 11 y media, te estás ahí esperando, y cada poco llega alguien y dice, es que vamos a ir a atenderte ahora, te vamos a atender ahora, te vamos a atender, ¿por qué? Porque te están macerando, te están poniendo nervioso, y lo que tenemos aquí es tener, la capacidad de abstraernos, y de olvidarnos, de que nos están tocando las narices, y nos están haciendo esperar ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, vale.